Un momento con... Nuestro invitado ya con nosotros, qué gusto que nos visite, además que también es locutor, comunicador social, militante, activo, ¿qué dice allí? El que madruga está en el aire, es así. Iván Padilla nos acompaña hoy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Ayr, muchas gracias, Pedro, por haberme convidado aquí a conversar con ustedes. Iván, ¿tú has visto el programa? Sí, claro, ¿cómo no? Y además de vez en cuando la escucho y digo, no te rumbo sin forma, ha faltado la marimbita. Allí está, allí está. En el estudio se encuentra Iván Padilla. Tú eres familia, tú eres familia de Pedro Miguel Suárez. Saluda, Pedro Miguel. Mira, Iván, pero tienes que saludar así como saludamos en este programa. Bueno, yo dije el que madruga está en el aire porque madrugo. Claro. Y ahora me toca decir hola, hola, Venezuela. No, Iván, pero eso le falta como el más perrubio. ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Eso! Bueno, Iván nos acompaña el día de hoy porque justamente, bueno, revisábamos nosotros en los titulares y les comentaba, va a ser nuestro primer tema porque el 28 de mayo el presidente Nicolás Maduro anunció el traslado de los restos del combatiente revolucionario Arjimiro Gabaldón al Panteón Nacional. Además que se va a hacer este 15 de julio, bueno, en un recorrido donde estarán, bueno, militantes, bolivarianos revolucionarios en esta jornada. Pero quiero comenzar con Iván, la importancia de ese anuncio que hizo el presidente de Nicolás Maduro. La importancia es inmensa porque ya tenemos la experiencia anterior del traslado, por ejemplo, de los restos de César Regifo y, ¿cómo se llama? Y Armando Reverón al Panteón Nacional. César Regifo fue el primer comunista que ingresa al Panteón Nacional. Y yo digo a todas las anchas el primer comunista porque hay gente que le tiene miedo a esa palabra. La estigmatización fue tan grande que aún... Que todavía sigue privando en algunos cerebros, ¿no? Los comunistas eran los comeniños, eran los que hacían desastres. Pero nos olvidamos muchas veces de que figuras que entregaron por amor su vida a las transformaciones sociales profundas, como es el caso de Argimiro o como el caso de César Regifo, que lo acabo de nombrar como el precursor comunista de esos traslados al Panteón Nacional, tiene una profunda significación para nosotras y nosotros. Y yo creo que allí es donde hay que centrar la atención. Argimiro, por ejemplo, que era un hombre de mucho amor, además un creador, un artista. Argimiro era un hombre. Sus hijos todavía lo cuentan. Por ahí anda Alejandro, por ahí anda Tatiana. Que hoy, por cierto, están acompañando ese acto privado de la exhumación de los restos de Argimiro. Porque siempre hay un acto previo al traslado de los restos que se realizará el próximo sábado, sábado 15. Pero hoy justo estaba programada la exhumación de los restos. Y por supuesto es un acto privado donde asisten los familiares, asiste la viuda de Argimiro. Y asiste un sector, pues, de nuestro pueblo que está atento a ese acto. Pero decía de la significación del tema de llevar a personas, a luchadores, a guerreros de la talla de Argimiro Gobaldón. Porque Argimiro era un hombre movido por grandes sentimientos de amor, como ya lo decía literalmente nuestro Che Guevara. También otro de los inmensos que ocupa precisamente un sitial de honor allí en el pueblo cubano. Pero nosotros traemos a nuestro Argimiro al Panteón Nacional. Y por supuesto dignificamos una historia, dignificamos un nombre, dignificamos un conjunto de batallas que siempre fueron estigmatizadas, siempre fueron negadas, siempre fueron colocadas como lo terrorífico, lo malo, lo absurdo. Pero fíjate, Argimiro, por ejemplo, entre los detalles de la vida, era un hombre que estando en la montaña, él murió en la montaña de Humocaro, ahí lo asesinan. Pero estando en la montaña, él se las ingeniaba, como siempre se ingenió el guerrillero, la guerrillera, para mantener un contacto con su familia. Un contacto que era absolutamente clandestino, pero él estaba pendiente hasta de la tarea de los hijos. Y eso es una cosa impresionante, porque tú siempre te imaginas que un hombre con un fusil, con una responsabilidad inmensa, como es la de comandar a un ejército, porque era un ejército pequeño, por supuesto, pero muy significativo. Que tuviera además la posibilidad de estar acompañando también a sus hijos en esa batalla de todos los días, que es una batalla también por el amor. Pero es que el humanismo precisamente es una de las marcas que tiene el socialista, que tiene la persona que piensa y que está de este lado de las batallas. Vamos a recordar que Argimiro de la Santísima Trinidad, Gabaldón, nació en Biscucú, Estado portuguesa. Sí, en portuguesa. Ahora, ¿cómo le podemos, rescatando un poco lo que Iván hablaba, cómo nosotros podemos presentarle o visualizar a Argimiro Gabaldón a las nuevas generaciones? Es decir, el primer paso es esto, bueno, reivindicarlo, hacer este traslado, pero que esto también sea el momento oportuno, quizás para profundizar un poco más en ese legado. ¿Cómo se los presentamos, esas nuevas generaciones que nos sintonizan, que militan con la izquierda, con la revolución bolivariana, pero que deben conocer un poco más de la labor y de la tarea que le tocó a Argimiro Gabaldón? Yo creo que la mejor militancia y la mejor prédica es la del ejemplo. Yo creo que todas y todos los revolucionarios hoy en día que hemos asumido la responsabilidad de contribuir desde una militancia sencilla, humilde, como es la de uno, que no anda buscando figuración, ni cargos, ni ninguna de esas cosas, que tengamos la posibilidad de, en el ejemplo, chiquitico, en las cosas cotidianas, en lo sencillo, en lo más molecular del día a día, tengamos como figura referencial a hombres de la talla de Argimiro Gabaldón. Dejó algún legado a Argimiro en el sentimiento de los campesinos, ya que también formó parte. Pero esa parte del trabajo, de la unidad, de la conformación y de educación al campesinado venezolano, más aún eso es lo que están en la sierra de, ya, la sierra... De Falcón. De Falcón y, por supuesto, la parte de toda la cordillera de los Andes venezolanos. Ahí dejó una marca que usted, por supuesto, la va a destacar después del corte. Eso no le va a contar luego el corte, porque hay que hacer, hay que presentar un tema muy a propósito de este día, que además quiero que usted nos los presente. Acá está, Iván, es este tema que usted lo va a anunciar, ese que está allí en Resaltador. Ajá, dice Carlos Puebla, interpreta Hasta Siempre. Ya venimos. La escuchamos. La evolución ha llegado a tus oídos. La pueden ver tus ojos. El concepto de opinión más optimista y convencional, auténtico y único. Todo esto está al aire. Con Tahir Rall y Pedro Yacure. Siete de la mañana, treinta y cinco minutos. Rápidas en la red. Revisamos la participación de ustedes, arroba BTV, canal ocho, arroba el aire, BTV, arroba Pedro, J. Yacure y arroba Ray Dair. Además de las redes sociales, nuestro punto de contacto, el 0426 516 8826, 516 8826. Ajá, para que usted envíe su mensaje de texto. Recuerde que los mensajes no tienen costos adicionales. No le cobramos, mira para acá, ni esto, mucho menos esto, tampoco esto. Así que envía tu mensaje de texto. No seas malo. Mira, voy a comenzar a revisar por acá. Jorge nos escribe, dice, hola, hola Venezuela. Saludos al aire, conectado desde el estado Táchira. Y dice, en campaña por la constituyente. Constituyente. Por acá la familia Vera Sánchez, desde Libertad, Municipio Rojas, del estado Varinas. Viva Chava y la constituyente encima. Mira, Alejandro Ramírez nos escribe y te pregunta, Pedro, dice, Pedro, una pregunta. En BTV no hay mujeres camarógrafas. ¿Están en proceso de formación? Están en formación. Queremos una mujer camarógrafa en este estudio. Por acá, buenos días. ¿Cómo se hace para hablar con el equipo de Surda Conducta? Nos dicen por acá, Erika Pérez, saludos. Mira, la gente de Alba Ciudad 96.3 FM conectada con nosotros. Y nos envían saludos por acá, además que tenemos a Iván Padilla con nosotros, que también tiene programa en Alba Ciudad. Hola, buen día desde Chivacoa, Yaracuy, Cuicuy, y apoyando el proceso revolucionario que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro. La constituyente Siva, saludos para Dair, bella, hermosa, mujer venezolana. Soy Kento Realba, saludos. Saludos. Y por acá, Oscar Muñoz nos escribe también, dice que alegría para el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASMED. Comenzó el mejor programa, nos envía saludos, están conectados con nosotros. Saludos para el personal de seguridad de BTV, saludos para Orellana, que dice Yajure. Salúdanos, por favor, por favor, no seas malo. Saludos. Y bueno, vamos a reiterar y a retomar la conversación. Don Iván Padilla con nosotros, periodista. Hoy hablamos acerca, bueno, del traslado de los restos de Arjimiro Gabaldón del Cementerio General del Sur al Panteón Nacional. Esta actividad será el 15 de julio. Además que hay toda una programación. Nos va a hablar de la programación, pero Pedro había dejado una pregunta a Tajera Alcor. Sí, acerca de la importancia que dejó Arjimiro Gabaldón sembrado en el campesinado venezolano, precisamente en donde realizaba las luchas, las luchas ideológicas. Sí, tú te referías al legado. Al legado. Realmente el legado de Arjimiro es inmenso. Y el cariño, el amor que hay en su pueblo, que hay en todas las zonas de Los Mocaros, todo eso es realmente hermoso. Y además se mantiene hasta el presente como un fuego vivo en ese sector. Aún cuando en aquellos años, recuerdo en el estado portugués donde soy nacido, había una satanización pero enorme contra quienes se alzaron y quienes se alzaron contra la traición que sufrió la democracia después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Acuérdate que la burguesía, toda la derecha, todo ese pensamiento que pretende regresar usando la violencia contra nuestro pueblo hoy en Venezuela y que pretende destituir a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro es la misma derecha que gobernó en aquel tiempo, solo que ahora tienen unos rostros jóvenes, más incendiarios, más criminales, entrenados por el paraco Álvaro Uribe Vélez en Colombia y que han venido a agredir a nuestro país. Pero esos mismos que satanizan, que asesinan, que matan, que mataban a revolucionarios, los torturaban, los desaparecían, hoy siguen vigentes y siguen con su mismo pensamiento. Y ellos no solo matan el cuerpo, sino que pretenden también matar el alma, matar el símbolo, matar las ideas. Es parte de su hegemonía desde el poder. Nosotras y nosotros, desde la revolución bolivariana y chavista, que es una revolución en paz, que es una revolución pacífica, como lo decía el comandante Chávez, pero no desarmada porque tenemos una fuerza armada bolivariana cada vez más sólida, cada vez más unida, cada vez más defensora de este pueblo y de su legado, que de alguna manera es el legado de Arjimiro Gabaldón también. Porque yo estoy absolutamente convencido, además porque vengo un poco de esa misma trayectoria, que revolucionarios como Arjimiro Gabaldón, si hubiesen tenido la opción de un diálogo, por ejemplo, seguramente no hubiesen tenido o no hubiésemos tenido que recurrir a las armas directamente. Si hubiesen tenido esa posibilidad. Hubiéramos tenido la posibilidad de recurrir al campo de las ideas y seguramente que antes que vencer hubiésemos convencido, porque nuestro legado fundamentalmente revolucionario es de convencimiento, es de conciencia de clase. Este es un pueblo cada vez más consciente, nuestros líderes revolucionarios son cada vez más conscientes, tenemos un presidente como Nicolás Maduro que no solo es cada vez más consciente, sino que su conciencia nos la transmite y nos permite asumirlo como el mando de una revolución que nos invita y nos obliga hasta por ley a la defensa integral de la patria. Así que mande, comandante. Iván, tenemos ya que despedirnos, pero puntualmente las actividades o la programación que tienen para este 15 de julio. Mira, rapidito les digo, hoy, vamos a decir, el sello que marca el comienzo de las actividades es hoy con la exhumación de los restos. Esta tarde, a las 3 de la tarde, en la Biblioteca Nacional habrá un foro en el cual va a participar Tatiana Gabaldón, la hija de Arjimiro, y Jesús Mujica, un revolucionario, educador popular, artista plástico, cineasta. Ellos dos van a estar conocedores, por supuesto, de la vida de Arjimiro Gabaldón y los dos van a estar esta tarde en la Biblioteca Nacional. Mañana, perdón, el viernes, se despliega una serie de actividades desde la Plaza Bolívar que incluyen una exposición fotográfica inmensa con buena parte de los contenidos de fotografías, imágenes, videos también porque va a haber proyecciones documentales, etc. Y ese mismo día hay un recital muy importante, un recital musical y un recital poético. No olvidemos que la figura de Arjimiro Gabaldón también era la de un creador. Arjimiro era poeta, tiene una serie de poemas extraordinarios y además pintor, Arjimiro pintor, que también se está preparando una exposición de sus pinturas, de sus obras pictóricas. Y el sábado, todas y todos, están invitadas e invitados, todo este pueblo venezolano patriota, están invitados a acompañar el traslado de los restos que se inicia desde el Cementerio General del Sur. Esperamos salir como a las 9, pero les invitamos a que lo antes posible, a las 7, o antes de la mañana, estén ya concentrados allí en el Cementerio General del Sur. Y de allí nos venimos caminando, Roca Tarpeya, San Agustín del Sur, hasta llegar al Panteón Nacional, donde hay una serie de actividades y entre otras estará, lo digo rápidamente, estará presentándose una versión un poco más corta de la cantata Arjimiro Gabaldón, que fue escrita por nuestro compañero Carlos Arroyo, director de teatro en el Estado portuguesa, por cierto. Fíjate, Iván, tenemos que despedir esta conversación. Agradecemos que nos hayas acompañado durante esta mañana, el día de hoy. El tema, para ir al corte, lo va a colocar Baker, pero usted va a anunciar el invitado que viene. Claro, el invitado que viene es un hombre de los tambores. Un hombre además que conoce de nuestras raíces, que tiene todo un proyecto hermosísimo, y que seguramente a ustedes no le es ajeno ni su rostro, ni su palabra, pero además es candidato a la constituyente. Estamos hablando de Noel Márquez. Bienvenido, Noel. Bien, en la próxima parte vamos a hacer un corte ya, venimos. Así que no sea parte, no, 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 señor. ¡Gracias!